Hola que tal amigos bienvenidos a este nuevo vídeo hoy les voy a enseñar el uso y la configuración de la VLAN nativa y la VLAN sin uso yo aquí voy a armar una pequeña topología para poder realizar las pruebas y las prácticas ahora que ya tenemos armada la topología vamos a crear la VLAN vamos a crear cuatro VLAN vamos a crear la VLAN 20 con nombre de recursos humanos la VLAN 10 con nombre de compras la VLAN 90 que le vamos a poner como nombre VLAN nativa la VLAN nativa en este caso la VLAN 90 se va a utilizar en todos los puertos troncales y la VLAN 100 que le pondremos como nombre VLAN sin uso la VLAN 100 para nosotros en este caso es la VLAN sin uso pero en un entorno real nunca le vamos a poner VLAN sin uso acá le ponemos VLAN sin uso solo para recordar la VLAN y no tener confusiones ahora tenemos que hacer los enlaces troncales que en este caso es el puerto 24 para poder hacerlo enlace troncal vamos a meternos a la interfase interfase FAGEDERNET 0, pleca 24 y ponemos SWITCH por modo TRON y como la VLAN nativa se crea para los enlaces troncales vamos a poner SWITCH por TRON NATIVE VLAN 90 que para nosotros la VLAN 90 es la VLAN nativa ahora el puerto o la interfase 1 la vamos a mover a la VLAN 10 que sería SWITCH por ACCESS VLAN 10 y el puerto número 2 la vamos a mover a la VLAN 20 que sería SWITCH por ACCESS VLAN 20 ahora le vamos a dar SHOW RUNING y vemos que el puerto 1 y el puerto 2 ya está en la VLAN que se le asignó y vemos que el puerto 3 hasta el puerto 23 no tiene ninguna configuración por lo tanto esos puertos están sin uso entonces todos estos puertos los vamos a mover a la VLAN sin uso recordemos que el puerto 24 lo utilizamos para convertirlo en un enlace troncal para poder mover todos los puertos de un solo vamos a poner INTERFACE RANCH FAGEDERNET 0, pleca 3-23 y acá le ponemos SWITCH por ACCESS VLAN 100 que sería la VLAN sin uso damos un SHOW RUNING de nuevo y vemos que el puerto 1 y el puerto 2 tienen la configuración que nosotros le hicimos y el puerto 3 al puerto 23 están en la VLAN 100 o en la VLAN sin uso bueno amigos espero que le haya servido el video no olviden dejarme su like, compartir el video y suscribirse al canal y suscribirse al canal Gracias por ver el video.